He pasado por el valle de la muerte, mas al gritar tu nombre, vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará. Pues mi fe no está basada, ni en los comentarios, ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor, y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tu me has hecho comprender, que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, que aun en mi debilidad tu poder se hace mas fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. Y no importa lo que digan, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, y nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tu me has hecho comprender, que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, que aun en mi debilidad tu poder se hace mas fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. A él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. A él sea toda la gloria.